Ayer ya le avisé a los vecinos a través del grupo de WhatsApp. Después caminé todo el día para los vecinos que no tienen WhatsApp. Entonces el 90% del barrio colabora siempre con esto. Aparte tuvimos 20 familias con dengue en el barrio. También se hicieron dos días de fumigación a full, porque eran muchos los casos acá. Y todavía sí, en algunos casos, pero ya los vecinos están más concientizados. Más después de los días de lluvia le hago recordar a los vecinos que revisen sus patios, sus plantitas, las botellas, las tapitas, todo eso. Y que por favor, el tema de los aire acondicionado también acumulan agua. Después las cenefas, los cordón cunetas, ahí todo le hago que controlen sí o sí. Tanto la gestión anterior como la de ahora se mantienen en el tema de la limpieza. Hay que reconocerlo. Ayer se dejó una batea en la mitad del barrio. Los vecinos acercaban todo lo que podían ahí. Como tengo muchos adultos mayores, por ahí entonces les dijimos saquen hasta su vereda y ahí después la máquina lo levantaba.